en particular el museo, donde somos potencia mundial, donde cada fin de semana tenemos glorias, este fin de semana acabamos de tener una remesa de un mexicano, se logró, porque cada fin de semana se pone el nombre de México en alto. Estoy de corazón muy agradecido también con Jesús Ramírez con el apoyo de Presidencia y Comunicación Social, de la cabeza clara pulgada, lo que digo, vamos a hablar muy fuerte al gobierno, gracias por el apoyo, por el exógeno, porque vamos a, no quiero decir no, un número estimado, pero vamos a romper el récord, seguramente vamos a noquear a Rusia, si ya lo hicimos con el campeonato mundial, ahora lo vamos a hacer con el récord mundial. Recuerden que este evento es un evento de unidad nacional a través del consejo, están todas y todos por el año que invitados, les agradezco a todos los profesores, es entusiasmante que han puesto semana con semana y comentarles que todos ustedes van a apoyar, pero la clase será encabezada por el gran campeón mexicano Julio San Chávez, que ya confió, y vamos a tener muchas invitadas y invitados muy especiales. Muchas gracias, los esperamos el sábado 14 de marzo, a partir de las 8 de la mañana, a romper a Rusia y a romper el récord mundial y vivo México.